Muy bienvenidos al programa Visión de Futuro, un saludo muy especial para toda la gente allí de Corrientes. Estuvimos en Goya no hace mucho tiempo y la verdad que pude escuchar testimonios tan hermosos. Qué hermosa gente que he conocido. Bendecimos la ciudad y la provincia de Corrientes. Y hoy queremos compartir una palabra poderosa. Jesús dijo, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¿Y por qué dijo eso? Porque justamente anteriormente Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy y yo no os la doy como el mundo la da. Hay una paz que sólo Dios puede dar y que está al alcance de cada uno de nosotros. Podemos recibir esa paz que viene de Dios, que guarda nuestros corazones y aún nuestros pensamientos. Ya continuamos con este programa que traerá y desatará paz y bendición a todo su ser. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera. Trayendo un mensaje de fe y poder. Cuán importante es tener paz. Cuánta gente busca paz. Y no solamente Dios quiere darnos esa paz a nosotros como personas, sino a nuestra ciudad. También Dios promete esa paz. Y justamente para compartir de este tema, tengo unos invitados de lujo. Tengo a los pastores de Villa María, a Pedro y Ana Carballo, a los cuales le doy la bienvenida a este programa. Gracias, pastores. Un placer estar con ustedes. Fue una bendición poder compartir con ustedes y compartir lo que hemos estado haciendo con la Iglesia. Ya hace tres años que hemos retomado vigilias de oración justamente el fin de semana, no es cierto, de Pascua. Los viernes nos hemos tomado para reunirnos como Iglesia en todo el país. Un cupo limitado en realidad, porque el lugar es limitado. Pero, Pedro, contanos, porque este encuentro que hemos tenido en estos tres últimos años, en la ciudad donde ustedes están ahí, central, pastoreando, ¿cómo ha abierto las puertas? La verdad que ha sido algo maravilloso. Sí, la verdad, Ale, que un sueño de parte nuestra, en nuestro corazón, ¿no? Porque cuando comenzamos a pastorear en la ciudad, ver ese coloso, como lo llaman, el coloso de cemento, era un sueño, la verdad que un sueño, decir, guau. Veíamos los grandes artistas llegar a la ciudad y cómo la ciudad se volcaba. Y, bueno, uno pasaba con el vehículo, con el auto y soñábamos con Anitta y decíamos, ¿cuándo veremos la ciudad impactada? Claro, les comento, es el anfiteatro de la ciudad que tiene capacidad para... 12 o 13 mil personas. 12, 13 mil personas y ahí se hacen peñas folclóricas y, bueno, un montón de, como decías, de artistas que vienen. Está el Festival Nacional, hoy es Internacional de Peñas. Claro. Sí, sí. Así que es un lugar muy importante, emblemático en Argentina. En Argentina. O sea, creo que está Viña del Mar en Chile como primer escenario en América y luego sigue el anfiteatro de Villa María en segundo lugar. Así que, bueno, siempre recuerdo que soñábamos en llenarlo y de pronto la obra se agranda porque le van a poner tribunas colgantes y lo van a techar. Y dijimos, guau, cada vez esto se nos hace el sueño cada vez más grande. Así que, bueno, pero Dios lo hizo realidad. Hace tres años atrás me acuerdo, tuvimos una reunión en casa de ustedes, estuvimos con todos los coordinadores y surgió en nuestro pastor, el pastor Omar, la necesidad de volver a hacer esas vigilias unidas, ¿no? Sí. Que lindo. Y, bueno, surgió el pastor Charlie, siempre recuerdo que dijo, y el anfiteatro de Villa María, y yo dije, guau, señor, esto está tremendo. Y fue realmente la guía de Dios. Sí. Porque cuando Dios dictamina algo, los cielos se abren. Tal cual. Y el pastor Omar, siempre recuerdo que me dijo, bueno, contactá, fíjate. Y en el momento del almuerzo yo hablé a Villa María y en 40 minutos me contestaron, me dijeron, está a disposición. Y yo dijimos, tremendo. Realmente Dios está en esto, ¿no? Dios está en esto. Y fue tremendo, fue tremendo. Bueno, toda la expectativa que levantó en la iglesia, como anfitriones, nos encanta hacerlo. Y vimos, ¿no?, por el primer año impactada la ciudad. Sí. De ver colectivos que fueron como, me acuerdo, como 180 colectivos. Te cuento algo muy, muy, es como para escribir un libro, ¿no? Porque lo vivimos muy íntimamente. Claro. Cuando fui a la municipalidad, me atendió el secretario de gobierno y me dicen, ¿para qué lo quieren el anfiteatro? Y le digo, para una iglesia. Y me miró como diciendo, ¿para qué? ¿Para una iglesia? Y me dice, ¿pero no quedará grande el zapato? Dice, entran 13, 14 mil. Y le digo, creo que nos queda muy chico. Y entonces comenzó a mirar, a ver, a ver, contame cómo es esto. Y empecé a contarle la historia de lo que es Visión de Futuro. Y bueno, ya entonces armamos toda una estrategia de cómo reciben los colectivos, los estacionamientos. Y fue como que se reinició un festival, como si fuera que viene alguien, ¿no? Alguien muy, muy, muy importante. Claro. Y bueno, eso fue el primer año, la ciudad impactada, el segundo. Bueno, y este tercer año, Ale, glorioso. Sí. Se abrieron los medios. Que eso fue algo que era como que los medios en Villa María para la iglesia estaban bastante cerrados. Claro. Pero bueno, este año fue televisión en nuestras propias oficinas, Canal 2, el diario de Villa María, que nos dedicó Página Central. Y luego de la vigilia dedicó la tapa del diario, el diario regional. Tremendo. Bueno, las radios, Radio Líder, que es una de las radios centrales. Pero todo abierto de una manera tremenda, o sea, sin límites, la gente de la municipalidad, como diciendo, a ver, lo máximo fue que ya entramos en el protocolo de la ciudad, como autoridad de la ciudad, y como que ya estamos en la agenda del año. Semana Santa, vigilia de visión de futuro, ¿dónde? En el anfiteatro de la ciudad. La verdad que es maravilloso. Y bueno, contarle a la gente también qué es lo que hacemos, porque qué es lo que nos impulsa a estar juntos toda una noche, ¿no? Para que compartan. Me río porque la misma pregunta me la hizo un periodista de Canal 2. Me dijo, a ver, Pastor, ¿quién viene? Digo, ¿cómo? ¿Quién viene? ¿Quién es el grupo, el conjunto? Claro, que convoca. Que convoca. ¿Qué hacen? ¿Cuánto dura? Así que le digo, mirá, acá el que convoca se llama Jesucristo. ¡Ah, qué hermoso! El camino, la verdad, la vida. Y me dice, ¿quién costea el costo de la gente, de todo el país? No, le digo, la gente pone de su dinero, de su viaje, acá la entrada es libre, gracias al Señor y gratuita. Así que, digo, el que convoca es el Señor. ¿Y qué hacen? Alabamos a Dios y por sobre todas las cosas oramos. Y dice, ¿cuánto dura? ¿Una, dos horas? No, 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 no. Esto comienza a las nueve de la noche y termina a cinco de la mañana. No, no lo podían creer. Y si la gente se queda, digo, hasta el último. La gente no se mueve, la gente está. Hacemos una santa cena, la cena del Señor, con 14, 15 mil, 14 mil o 13 mil copitas que se reparten. Y pasamos un momento maravilloso. Y oramos por los enfermos, oramos por la paz de nuestra Argentina y, por ende, de nuestra provincia y, por ende, de nuestra ciudad. Así que, estaban impactados. Y cuando fueron, dice, ¿podemos ir a comprobarlo? ¿Vaya? Claro. Y te puedo asegurar, Patera, que estuvieron. Estuvieron, hicieron fotos, hicieron, filmaron y controlaron nuestros tiempos. De nueve de la mañana a cinco de la mañana. Y eso fue tapa de los diarios. Una ciudad impactada. Sí, sí. Es que, justamente, hemos entendido, por un lado, el poder de la oración. Nuestro país y su país necesita ser impactado por el poder, por el amor, por esta paz que Jesucristo vino a prometernos. Así, hemos entendido que, como hijos de Dios, como cristianos, Jesús aún enseñó en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando clamamos a Dios por nuestras naciones, por las familias de nuestro país, sabemos que Dios escucha desde los cielos. Él sana esta tierra que tantas veces está enferma, porque se sanará la tierra. Y como la rebeldía, el pecado, la idolatría, son las cosas que abren la puerta para que la tierra esté enferma y necesite la sanidad de parte de Dios. Y al invocar esa presencia tan hermosa del Señor, se produce ese cambio, se produce esa transformación. Y creemos que Jesús vino para justamente derramar esa paz en nosotros y nosotros seres portadores de esa paz. Que con nuestros corazones llenos de paz, proclamemos paz a la ciudad. Cuántas veces vemos la violencia que hay, los desarreglos que hay, los vicios, como olas de violencia que se desatan en la ciudad. Vemos las drogas que avanzan, vemos la delincuencia, vemos problemas en las familias, las familias destruidas. En estos tiempos, y es en todos los niveles sociales, y es en todos los países, ¿cuál es la respuesta? Es justamente buscar a Jesucristo, príncipe de paz. Que esa paz no es solamente ausencia de guerra, sino es un bienestar completo, un bienestar que abarca todo nuestro ser. Y eso es lo que hemos hecho en estos tres años, unida la iglesia, clamando por la paz. Y ya continuamos para seguir escuchando lo que Dios quiere hacer en medio suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!